Hola que tal amigos, como están? Dios les bendiga, bienvenidos a un video más de este canal, su canal, el canal de la bendición Hoy le recomiendo, le recomiendo que no se salga de este video, estará muy interesante Y saben, hoy vamos a hacer algo especial, en este video quiero ser claro, voy a hablar en el idioma que más o menos ustedes entienden Con todo respeto a mis seguidores, a mi gente linda, porque yo sé que a ellos no les gusta escuchar cosas como las que van a escuchar Pero, oyendo lo que ese atarantado ignorante de Carlos Rivas me envió a mi Entonces, le voy a hablar en su propio idioma, así como escucharon Me siento un poco diferente, porque no estoy acostumbrado a hablar de esa manera Sin embargo, voy a hablar Carlos Rivas se tomó el tiempo, o más bien aprovechó para poder hacer dinero, como decimos dinero Subiendo un video hablando de mi persona a sus canales de YouTube, que son varios los canales que tiene Y ustedes ya saben amigos, esto para él es cuestión de dinero A él le pagan, a él YouTube le da mucho dinero, hablando de nosotros los cantantes Hablando de nosotros los ministerios Y por cierto, ahora nosotros tenemos un montón de enemigos Miren, toda esa bola de ignorantes que siguen a Carlos Rivas Perdónenme, pero ustedes lo que son Son unos ignorantes igual que él Les voy a mostrar paso a paso en este video Por qué es que les digo yo ignorante Carlos Rivas, la verdad, es una persona sin conocimiento Podría decir yo, es un tipo tirado con onda Que no sé de qué país viene, pero tampoco me interesa La verdad es que si no está en su país Por alguna razón ha de ser Conocimiento ¿De qué conocimiento bíblico me hablas? ¿De qué conocimiento bíblico me hablas de Carlos Rivas? Una persona que piensa que Jesús no vino a hacer la obra perfecta Una persona que piensa que todavía hay que hacer algo por la salvación Eso es ser uno ignorante Ah, porque él se cree superior a Jesús Porque él dice, no, hay que dejar de hacer Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro No, la obra ya está hecha, varón Miren, métete a la cabeza, Carlos Rivas Tú y tu bola de ignorantes Miren, endemoniados son ustedes Ustedes lo que están son endemoniados, de veras Ahí me aparece la gente defendiendo a Carlos Rivas Pues ya que a ustedes les gusta que les hablen así Así les voy a hablar Así que, ignorantes Ustedes endemoniados Hijo del diablo Borrachos Prostitutos Bueno, para nada Cabezas de camarón A ustedes me refiero Dejen de seguir a ese tipo que solo los está engañando Él sí los está engañando Y él sí les está metiendo Lo que nosotros no nos hemos atrevido a hacer ¿O no es cierto de que Carlos Rivas Las puras canciones De los grupos mexicanos Llegan a ponerles a las iglesias? Capaz de la sierra se llama Ese grupo mexicano Por favor Cabezota de camarón Si no sabe qué es lo que tiene un camarón en la cabeza Pues averigüe por ahí Averigüe qué es lo que tiene un camarón en la cabeza Porque la verdad Ustedes no quieren No están de acuerdo Porque él El cabezonota de camarón Les está diciendo que Que es música mundana Que es copia del diablo Que esto y que lo otro Quisiera Él ni siquiera sabe Ni siquiera sabe De que Jesucristo hace más de dos mil años Vino a derrotar al diablo Y por eso es que Santiago dice de la siguiente manera Cada uno peca según su propia concupiscencia No le echen la culpa al diablo Deja de andar hablando del diablo Si el cabezón El ignorante El bueno para nada Eres tú Carlos Rivas Son todos ustedes que lo siguen De veras Así se los digo Miren con mucha alegría A mí no me enoja Que hablen de mí De veras que no me enoja No me enoja para nada Pero lo que sí me preocupa Es que ustedes estén Gloria a Dios Cuando les están poniendo la canción En un púlpito Donde ustedes consideran Que es santo hermanos Ustedes consideran Que es santo Y les ponen la canción Si tienen alguna duda Miren Aquí les voy a enseñar Oigan lo que Carlos Rivas Está haciendo en esta iglesia Oigan No vaya a bailar hermanos Me enfrenta al diablo Y todavía le dicen Que no vayan a bailar No juntamos En demonios Pero ahora Víjate Los supuestos cristianitos Vamos hermanos Por favor Miren Ok Ya ya basta Basta A ver Díganme ustedes Cuando les he dicho yo Que no soy un imitador Cuando yo he dicho Que no soy un imitador Yo si soy un imitador Yo imito En todo hermanos Hasta en la forma de vivir ¿Saben por qué me caso? Porque alguien se casó Antes que yo La boda estuvo bonita Y me casé ¿Por qué he construido una casa? Porque hay otros Que también construyen Construyeron una casa ¿Saben por qué cargo un teléfono? Porque hay otros Que cargaron también teléfonos Antes que yo ¿Saben por qué canto música? Porque hubieron otros músicos Otros cantantes Antes que yo La verdad Yo en todo imito Si usted me quiere llamar imitador Pues llámeme imitador Pero llámeme completo Yo soy imitador Del mundo De todo A la verdad Como dijo Pablo En esta carne Yo le sirvo al mundo Le sirvo a la carne Pero en mi espíritu Yo le sirvo a Dios Y aunque le duela Y quiero decirles De que todos estos Que ustedes oyen ahí Todo lo que Carlos Rivas Les está mostrando Pues es cuestión de ustedes Cuestión de gustos Si a usted le gusta Pues gracias a Dios Y si no le gusta Pues no escuche la música De Byron Warren La verdad A mí tampoco Me gusta el trabajo De ese tiradito Como onda De ese Carlos Rivas La verdad Es un bueno para nada Bien Sirve para Tal vez Para dos cosas Para molestar Y para fastidiar Y habla de conocimiento Habla de mucho conocimiento Pero no lo tiene Si lo tuviera Agarrara la Biblia Escogiera un tema bíblico Y explicara La Biblia Explicara Diera A conocer Su conocimiento Pero su mensaje Se basta nada más En criticar Criticar Y criticar Mire Aquí le tengo Clarito Mateo 7 1 ¿Qué dice Mateo 7 1? Ustedes lo conocen Ustedes lo saben De memoria No juzguéis Dice No juzguéis Para que no Seáis Juzgado Carlos Rivas Ahí te va el versículo Número 2 Porque con el juicio Que tú juzgas Así también Así seréis juzgados Y con la medida Con que medís Os será Medido No seas Tonto Ya Despierta Carlos Ya todos nos dimos cuenta Que este es un gran negocio Para vos Este es un negocio Para vos De veras Porque estoy seguro Que no puedes hacer nada más Mira Bayron Juárez Yo estoy pastoreando Yo estoy cantando Yo construyo palapas Yo soy albañil Mira Yo diseño casas Hago los planos Que tú quieras O sea Yo puedo hacer Muchísimas cosas Y de hecho Lo hago Y no es que tenga No solo lo hago Por necesidad Me gusta hacerlo A mí me gusta Hacer algo Bien bonito Y sabes Que es lo mejor Que tengo Que todo el trabajo Que hago Me gusta hacerlo Con excelencia Yo trabajo Con excelencia Tengo 12 cantos Parecidos a las canciones Eso es cierto Pero tengo Más de 100 cantos Que no se parecen ¿Por qué no hablas de ellos? Porque esos no te dan dinero Eso no te dan dinero Carlos Eso no te dan dinero Oye lo que dice Oye lo que dice Aquí en esta parte Cree Cuando he dicho yo Cuando he dicho yo Que yo no le canto Al mundo Oye Escuchó Él no es un adorador Y si no es un adorador Entonces ¿Qué es? ¿Escucharon? Ok Ignorante Carlos Rivas Yo mismo he dicho Yo soy un cantante No te logra Mire No te cabe eso En la cabeza No logras entender Yo soy un cantante Yo lo dije Yo le canto Al mundo O a poco Tú le predicas A Dios A ver Bola de inútiles Carlos Rivas Endemoniado Oye tú Carlos Rivas Endemoniado Y todos ustedes Bola de endemoniados También Ajá Díganme Carlos Rivas Le predica a Dios O le predica A todos ustedes Que están ahí Gloria a Dios No saben nada Despierten Ya Dejen de ser niños Que cualquiera Los viene a engañar Con un dulcito Así miren Como niños Los engañan Con un dulcito Ya Despierten Refresquito Me imagino Un cigarrito También Porque como Está bien Demoniado No puede uno Esperar que también No se fume Un sucuro De marihuana Me imagino Que se sientan ahí Escuchen la música Mudana Ahí están Bailando Ya cuando se la ha Tendido Le dicen Al mudano Quitate de aquí Miren Si tienen una esposa Que es prostituta Pues entonces Oren Para que deje de serlo Si ustedes son borrachos No me echen la culpa A mi Que van a chupar No Que culpa tengo yo De que usted sea un borracho Hombre Que culpa tengo yo Que a usted le guste tomar Pero sabe Que le digo Usted puede preguntar En muchos lugares A mi nunca Me vieron En un baile A mi nunca Me vieron bailar Nunca me vieron Emborracharme A mi nunca Me han visto fumar A mi nunca Me han visto En las drogas A mi nunca Me han visto En un vicio Y si canto Canto eso Es porque Aprenderse una figura No es cosa Del otro mundo Yo soy músico Soy cantante Carlos Rivas Y no me cuesta Nada aprender La figura Del círculo Que usan Para una Para una canción Eso no es difícil Yo no necesito Yo no me sé Ni una canción Ni necesito aprender canción Aunque hay canciones Que tienen una Una letra Excelente Que de veras Están hablando Algo edificativo Y no están juzgando Simplemente Como lo haces Tú Carlos Rivas Por favor Métete a la cabeza Métete a la cabeza Y sabe Hermano Lo hago de esta manera Sonriendo Porque a mi La verdad Lo que este Hombrezuelo hace Me da risa Me da risa Cabezota de camarón De veras De veras Algodón Tiene la cabeza Ya regresate A tu casa Deja de andar Engañando a mi gente Linda Acá en Guatemala Yo les quiero Mucho Les aprecio Mucho Y si por esto Que dije Ustedes no van a compartir Y no van a comentar Este video Pues es un problema Pero yo les estoy Diciendo la verdad Les estoy diciendo La verdad Yo No soy Un adorador Oiga Lo que yo hago En mi adoración A Dios En la intimidad No necesito Grabarlo No necesito Publicarlo Si yo hago Algo Con Dios No necesito Hacerlo Lo hago En lo secreto Por eso Carlos Rivas Aunque te duela Todo lo que yo hago En lo secreto Dios me lo recompensa En público Por eso Hay gente Que me ayuda Que me apoya Que me dice Vamos pa'lante Vamos pa'lante Y ahí vamos Paso a paso Seguramente Y estoy en mi casa Y no necesito Ir a otro país A engañar La gente Que no me conoce Para lograr éxito No necesito Ir a otro país Para alcanzar Lo que yo tengo Carlos Rivas Así que Si tú quieres ser alguien Vete con toda Tu bola de inútiles Al país De donde vienes De donde te aventaron Barón Regrésate Regrésate Y aquí ya nadie Te cree Y es más Ya todos sabemos De que esto es Puro negocio Para ti Oiga lo que dice acá Oiga lo que dice Oiga lo que dice Carlos Rivas En la puerta De la iglesia Llora En la puerta De la iglesia Llora Con un niño Ahora miremos Este payaso Que por cierto Es primo De este otro payaso Que acabamos de ver A ver hermano En la puerta De la iglesia Llora Acá creció A la gente No seas mentiroso Deja de andar poniendo Esa porquería De canciones Allí En el púlpito En eso que tanto Defiende Y no que tu sana Doctrina Que no sé qué Al diablo Tú con tu sana Doctrina Yo solo sigo Yo solo sigo La de Jesucristo Ya la tuya Nada que ver Y sabes qué Para que lo sepas Esa canción Que tú estás poniendo ahí No es de mi primo Oscar Ovidio Es mía Yo la canto Oye cabezote camarón Yo canto esa canción No la canta Oscar Esa es mía Yo la escribí Yo la canto Y no que De veras que Mejor me gozo Porque Él habla acerca De la libertad Dice Y seréis verdaderamente Libres De qué libertad Me hablas Si tú Solo privando De libertad A la gente Andas Es más Se te ve en la cara De amargura Que cara Se te ve en el rostro Que tú no eres feliz La verdad ¿Por qué no eres feliz? Carlos Rivas Dime ¿Por qué no eres feliz? Te dejó tu novio Porque yo veo Que si tienes Una obsesión Grande Por Mire ¿Odias A qué? Homosexuales A lesbianas Odias A las mujeres ¿Y por qué? Te dejó tu novio Carlos Rivas Me imagino Que tú tienes novio O es más Toda esa bola Inútiles Que te rodean A lo mejor Son novios tuyos Ya cambia Ya cambia Tienes que nacerte Nuevo Ignorante Bueno para nada Ya vete Regresa Mire Yo si soy libre Yo hago todo Porque Cristo Me hizo libre Yo si soy Verdaderamente libre Así que A todos ustedes Les dije A mis seguidores Con todo el respeto Iba a hablar En el idioma Que ellos hablan Pues para que me entendieran Para que me entiendan Perfectamente bien Sin embargo Yo no estoy Acostumbrado A hablar de esa manera Me río Porque No me sale De veras Hubiera querido decir Un montón Como él habla Como este vulgar Porque de la boca De Carlos Rivas De veras hermano Solo sale Puro estiércol Eso es lo único Que sale De la boca De Carlos Rivas Que conocimiento El que se aprenda Unos cuantos textos Si los aplique Ese es conocimiento No si Esto mira Lo puede memorizar Puede guardarte Miles de textos Pero si los textos No sabes interpretarlos De veras Que no hacen nada En tu vida No van a hacer nada Cuando tú Sepas interpretar Un texto de la Biblia Te vas a quedar sorprendido Te vas a dar cuenta Del gran poder de Dios Pero a mí No trates de limitarme Mi Dios es tan grande Es tan grande Que no tiene limitaciones Y si él lo permite Él sabe por qué lo permite Y si a ti te permite Es porque De veras Hay que dejar crecer Siempre la cizaña Con el trigo Tú eres cizaña Carlos Tú eres cizaña Nosotros somos trigo Deja de andar contaminando A mi gente linda De Guatemala Gente preciosa De Guatemala Ya es tiempo De que reaccionen Que no les ponga Que no los llegue A contaminar Hablar mal De su gente ¿Qué pasa? Está hablando mal De su gente Les digo esto No porque yo quiero Que escuchen mi música Porque igual Si usted no la quiere Escuchar No hay problema No la escuche Cambie Compre otra música Es cuestión de gustos Es cuestión de gusto No me hable de santidad Porque yo soy santo No por lo que yo hago Sino por lo que Cristo Hizo en mí Por la santidad De Cristo Soy santo Y aunque le duela Somos santos Somos santos Porque Si fuera por mí Si fuera por lo que yo hago La santidad Entonces Nadie sería santo Porque si alguno dice Que no peca Hace mentiroso a Dios De veras Hace mentiroso a Dios Pero mientras tú estés En este mundo Y estés ocupando Ese cuerpo que tienes Tú eres pecador También en la carne Tú te preocupas Mucho por la carne Así que arrepiéntete Y cree Que todo lo que tú eres Es gracias a la misericordia Y al amor de Jesucristo Que Dios te bendiga Bendiciones Y nos vemos a la próxima